Vamos a hablar de turismo, vamos a viajar a la costa atlántica si les parece porque ya está en comunicación con nosotros Mónica Portela, coordinadora regional de la provincia de Buenos Aires de la Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Mónica Fernanda te saluda, buenos días. Hola, buenos días Fernanda. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, un poco queríamos reflejar el estado de la costa atlántica, termina la primer quincena con un 66% de ocupación. Bueno, ¿tienen alguna expectativa un poco más alta al respecto? Sí, sí, para la segunda quincena es el fuerte de toda la región. Si bien parecería un índice a superar ampliamente, lo que observamos es que los fines de semana del viernes al lunes hay un alto índice de ocupación, entonces, pero bueno, luego decae y la gente sigue andando para otros destinos. Claro, justamente pensábamos eso, por ahí las quincenas ya no son los periodos en los que vacacionamos. ¿Ustedes ven que estos periodos se van acortando? Usted recién decía del viernes al lunes. Claro. Bueno, nuestra estadía promedio ha disminuido a cuatro noches o cinco, dependiendo si es que se trabaja con grupos de distintas localidades. Entonces, por ejemplo, si viene gente de Córdoba, de Santa Fe o Mendoza, suelen quedarse unos días más, pero para los huéspedes o el turista que llega de localidades más cercanas, se acorta la estadía. Claro. Entonces, eligen un fin de semana. Y reciben gente de todo el país. Sí, la costa, sobre todo de Córdoba, de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, Mendoza, en particular nuestras localidades, que es el partido de la costa. Por ahí otros destinos donde tienen más acceso, por ejemplo, con aeropuertos, más accesibles, tienen de distintos lugares del país. Mónica, conocimos recientemente algunos descuentos para poder viajar, algunos descuentos en el transporte que puso la Nación. ¿Esto los favorece? ¿Cómo lo están viendo? Sí, es bueno, todo lo que sea. La gente elige las promociones, incluso cuando empezamos a realizar la preventa del verano, siempre se trabaja mucho con promociones y eso ayuda a la gente a elegir los distintos destinos. Entonces, si sumamos la promoción del transporte, la hotelera, y bueno, la gente comienza a movilizarse un poco más. Pensaba, ¿cómo están las distintas ciudades de la costa? ¿Cuál es, por ahí, cómo se van renovando año a año las ofertas de espectáculos, de eventos? Esto también, la noche, tanto como el día, para disfrutar de la naturaleza es importantísimo. Sí, por supuesto. Bueno, nuestro destino es elegido por coli y plazo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que trabajar mucho en brindar otros servicios y otros atractivos a nuestras localidades para que sigan eligiendo, eligiéndonos porque hay mucha competencia, muchos nuevos destinos que la gente va recorriendo o le gusta cambiar, pero la playa siempre se elige. Por suerte, en nuestro partido, en el partido de la costa, a través de las distintas localidades, se presentan distintos espectáculos para todo público. Y eso, bueno, hay muchas opciones, desde lo cultural y lo deportivo. Claro. Mónica, los precios en hotelería y gastronomía, ¿cómo están? ¿Están retrasados? ¿Han podido ir ajustando durante el año? Al ser de temporada, un 80% de nuestros establecimientos permanecen cerrados. Bueno, no se puede ir ajustando durante el año, pero asimismo no han seguido el aumento, bueno, la inflación interanual, que están 50 y tanto. El aumento promedio en nuestras localidades ha sido entre un 30 y un 35% en hotelería. Apostamos a que la gente venga y permanezca, porque sabemos que los bolsillos no resisten. Mucho más aumento. No lo pudimos trasladar. Tal cual, como muchos otros sectores. El 30% a las compras de servicios al extranjero, ¿creen ustedes que está contribuyendo al turismo nacional? En particular a nosotros no, entiendo que por ahí a determinadas localidades, pero mi visión no es que nos va a aportar mucho. Deberíamos trabajar en otros aspectos, fundamentalmente, para potenciar el turismo nacional. No creo que se marque mucha diferencia con este 30%. No sé a qué se refiere con esta diferencia. ¿Por qué no la gente no...? ¿Usted cree que siguen vacacionando en el exterior, por más que tengan este 30% de incremento? Yo creo que el público que pueda vacacionar en el exterior lo va a seguir haciendo. Claro. No, no, no va a ser mucho. Por eso digo, algunas localidades por ahí, no sé, Dinamarca, Biló, Contrapunta del Este, algunas playas de Brasil, pero también los precios en el exterior se van ajustando porque estas playas o estos países reciben, reciben muchos turistas argentinos, entonces van a empezar también sus promociones para no perder este turista cautivo que ya tenía, ¿sí? A eso me refiero. Claro. No sé todavía, no lo vamos a ver ahí muy pronto. Claro. A eso me refiero fundamentalmente. Hoy no lo vamos a poder percibir. Por ahí en un futuro, sí. Pero hoy no, porque la mayoría de la gente ya para quien iba al exterior, sus vacaciones ya las tenía decididas, en parte abonadas, pagadas, antes de este impuesto. Bien. Sí, o lo hicieron antes de que se haga ley, por ahí, rápidamente. Exacto. Exacto. Bien. A eso me refiero. En lo cercano no lo vamos a ver. Bien. Quizás a un futuro. ¿Tienen conocimiento de algún tipo de estafas? Por ahí la gente alquila por internet, lugares de la costa. ¿Cómo está este tema, Mónica? No, bueno, no hay alguna tasa diferencial en la costa para los alquileres temporarios o... No, no está regulado en la costa, no... En la competencia, lo que nosotros llamamos esta competencia leal, por llamarlo de alguna forma, no está legislado en muchos municipios, no se puede estar controlando, así mismo desde desde la federación estamos trabajando para poder equiparar a los dos sectores, ¿no? Hoy el destino más elegido de la costa, que ustedes tengan conocimiento, ¿cuál es? Mirá, por lo que estoy viendo en cuanto al relevamiento de nuestra región, más, Mar del Plata es uno de los... en cuanto a costa, Pinamar también con mucha afluencia de público, y Villa Gesell. Claro. Esas tres localidades son las más afluencia de público. También la gente está eligiendo mucho lo que es la sierra, Sierra de la Ventana, Tandil, pero bueno, también es otro público, o la gente, como te decía anteriormente, la gente por ahí pasa unos días en la costa, va a la sierra, vuelve de la sierra y va a la costa, se ve eso también, ¿no? Bien. Multidestinos, por decirlo. Multidestinos, así es. ¿Surgen algunas poblaciones más pequeñas por ahí? Viste que año a año por ahí la gente toma o valoriza alguna población más chiquita, un lugar más tranquilo, ¿eso lo ven? Sí, está creciendo mucho el turismo, sobre todo en la provincia lo vemos. Bueno, destinos que eran de paso, entonces, como ven al turismo como un ingreso potencial, es una industria que crece y da un crecimiento en la economía importante, en la economía regional. Van creciendo distintos sectores, por eso también uno ve en las ciudades cabeceras que parecería que hubiera menos gente, pero es porque se distribuye de otra forma. Bien, bien. Mónica Portela, te agradecemos. Por ejemplo, te doy un ejemplo, San Nicolás, porque lo estoy viendo justo en pantalla. San Nicolás, a través de comentarios que tuvimos con la gente de allá, es inesperado el aumento que ha tenido con respecto a otros años, porque es de paso y la gente se queda, entonces está cambiando la forma de vivir las vacaciones, eso es lo que creo allá. Muy interesante, muy interesante. Bien, Mónica Portela, te agradecemos mucho estos minutos. No, por favor, a ustedes por el llamado. Que tenga buen día. Bueno, ella es coordinadora regional de la provincia de Buenos Aires, de la Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Interesante esto, cambiaron la quincena, la gente ya no se queda una quincena en un mismo lugar, tienen un promedio de estadía de cinco noches, cuatro noches, y este multidestino que nos contaba al final, cómo la gente pasa unos días en cada lugar recorriendo la costa, desde la Sierra de la Ventana hacia la costa y viceversa. Gracias. 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 Gracias.